En función de lo que estábamos hablando de Lali, ¿cómo viste la actitud, la prestancia y el coraje para animarse a una devolución a un presidente de la nación? El hecho que se haya plantado y fijado su posición con respecto a algo con lo que no concordaba. No, a mí me parece que la canción ¿Quiénes son? desde que la hicimos, que fue el año pasado y que ella me convocó, porque en realidad cuando yo hice una nota, una vez dije ¿Quiénes son todos los demás que critican? Que para mí es la periferia y no me interesa nada de dónde venga y a dónde va. Pero era un poco para los haters, para los odiadores, más allá de contestarle al presidente que habrá tenido algo personal o tuiteando con ella. No, no, me parece que ella no sacraliza nada. No se queden en chiquitas de que se le contesta al presidente, le contesta a todos, a todos los que tuitean, a los haters, a los que dicen todos. No, no, la piba tiene otro alcance, no es neurona mediocre. No, no, va más allá. Porque todos los demás es siempre lo mismo, se quedan en un título y le contestó, no mi amor, esto es mucho más amplio. Es que ¿Quiénes son? es para todos los que tienen, tiran mala leche, mala onda, se llame quien se llame. Del Sodero, el presidente, el vicepresidente o quien sea.